Y hola que tal amigos gamers como estan espero que esten de lo mejor y bueno chicos pues vamos a continuar con esta serie serie en la cual pues hemos conseguido varias cosas y vamos a la casa que ya se me olvido por donde es y bueno chicos pues vamos a continuar con esta bonita serie Bueno pues vamos a continuar y pues bueno antes que nada ya saben todo lo que teníamos lo que conseguimos en el episodio pasado y bueno ahora les quiero mostrar algo porque les dije que la casa la iba yo a hacer así fueras de cámara y voilà las escaleras what the fuck y se sigue escuchando agua Entonces las escaleras son estas Esto queda feo La mierda perras Entonces la casa queda aquí y las escaleras suben 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 Entonces aquí están las escaleras Tuve que madrear esta parte y esto vendría siendo la casa Le voy a poner el modo creativo Para que observen Vean esta es la casa la que he construido La verdad lo hice así en survival Fui quitando piedras Por tal motivo tengo Esto de aquí porque maté a un Titan Putazos Pero lo maté Y esta vendría siendo la casa Bueno nuevamente les voy a mostrar de hasta arriba Ahí Ok 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 Bueno una vez mostrada la casa Pues aquí como Bueno aquí Vamos a poner las mesas de crafteo Aquí vendría siendo la sala Aquí vendría siendo el cuarto Y aquí vendría siendo los cultivos Y poco más Más después le voy a subir otro piso más Para que pueda yo poner la mesa de cantamiento Y bajamos Si hay un gran salto me mato Fua que si carna Aquí vamos a bajar Ok Entonces Necesito Más piedra Y la piedra Estaba yo sacando de aquí Bueno de aquí no pero Aquí tengo un cofre Y una puerta De hecho tengo dos puertas No Miren mientras voy a llevar esto Bueno Ahora les muestro Bueno Voy a llevar esto allá Por aquí Ok Entonces esto Me caga hacer De estar haciendo esto Verdad me caga Entonces Vamos a poner la puerta de una vez Oh what the fuck Pero son dos Pues se me pega Entonces Cofrecito 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 aquí Ahí Y voy a dejar Todo esto Por aquí A excepción De eso La arcura Comida La espada Esto 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 Y esto Es más Vamos a dejar todo Aquí en análisis La comida no Y vamos a ir Por lo demás Pero antes Les voy a mostrar Les voy a mostrar Por qué se escucha agua Ok Escucha agua Por el siguiente motivo Por aquí Aquí más o menos What the fuck Que ahí no es A ver Entonces Entonces es Aquí No Entonces Es aquí Sí Es aquí Entonces Oh pero aquí falta agua Bueno aquí bajamos Y tendríamos como un pequeño ascensor Hasta abajo Y como pueden ver Ahí dice gamer 17 Que nos lleva hasta allá arriba Ok Pero ahí faltaría agua Entonces aquí ponemos Todo a la porquería Que ni es porquería Pero Pero bueno De este otro lado Igual a lo que alcancemos A lo que alcancemos Y dejamos un espacio Para Ahí que tengo una hacha Para ¿Qué no es una hacha? Para Esta madre Subiría yo por ahí Pero me falta agua Entonces Estamos Transportando Todo De aquí Para allá Y vamos a seguir Modelando la casa Y quiero bajar A una cueva Si es que me da tiempo Vamos a grabar Como 30 o 40 minutos De este De este Juego Y ahora El otro cofre Y ya Aquí Aquí Y ahora Si Teníamos Todo el desmadre Que obviamente No creo que nos alcance Eso está vacío Lo predije Lo predije Puta madre Esto que es Galleta Pólvora Mejor meto la galleta Eh What the fuck Por aquí Tienen torches Yeah Motherfucker Para que esté Iluminado 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 ahí Iluminado ahí Iluminado aquí Iluminado aquí Otro de lo mismo Por Aquí Por aquí Y esto Iluminamos Aquí Y aquí Y aquí Aquí Bien Entonces Vamos a continuar Aquí También Voy a poner Una Y bajamos Es la manera Más sencilla De bajar Sin quitar Con paz El culo Ahí La carne No sé Por qué La quiero Y vamos a madrear Esto Para que lo debo Considerar Bien Bien Necesitaré Un pico Para eso Eso Si se quede No tengo pico Y no creo Que así se madre Igual Y si Igual Igual Y si se madrea Así Y no Tenemos Eso Esperamos Esperamos Les dije Fuck Fuck Me 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 Llevo A la puerta Estás Mamando Estás mamando Yo Me Lergo Y Me Que Eso Que no Traigo Arco Si no Le voy a romper Su madre Escucharon Escucharon El enderman Mareo 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 yo creo que luego voy a acomodar esto ya fueras de cámaras entonces voy a poner esto aquí y esto aquí y empezamos a meter todo esto no, no, la cámara no, no he escuchado el Enderman ostras que está por aquí cerca what the fuck, quiero dormir no tengo ventanes bien, 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 bien hora de dormir y hora de poner la mesa en su lugar por aquí tenía yo madera no sé para qué quiero madera es una hacha estas madres espada, espada, espada espada, espada, espada espada pero no tenemos what the fuck esto sería todo vamos a llevar el arco vamos a llevar el arco aquí que hay interesante aquí menos entonces realmente si necesito esto piedra piedra what the fuck no, piedra creí que no tenía piedra entonces no, no, no que no dije primero esto uno, uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos y una quitamos y hacemos esto no alcanzan para otros dos bien y ahora sacamos esto ponemos esto y el cofre aquí what the fuck el cofre que nadie ahí vendría siendo más o menos y ahora nos vamos a traer lo que nos falta ocultate me voy a llevar como que se está logueando tantito esto bien ahora va ahorita que me acuerdo ya hemos ido por allá quiero de esta madera miren de esta madera de esta madera quiero me apasiona esta madera ¿sabes? bien entonces quiero ir hacia allá allá está un puto arquero un colquero de los cojones y le voy a bajar soy el mejor arquero ¿sabes? está seguro hijo de puta guerra de arqueros vamos a ver acá que tenemos de bueno tenemos a esa madre lana gris lana gris que esto puede servir como decoración ¿sabes? ¿cómo por decoración? o sea puede puede que tengamos decoración con la lana gris o negra no sé no sé que what the fuck sea ¿qué pego? no hay enderman enderman trolls what the fuck tiene pinta de no ser buen lugar no es bueno por aquí es en serio ostras tendrá pinta de ser what the fuck si si tiene pinta bajamos bajamos me aviento ostras quiero carbón 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 como cuántos cuántos de carbón hay así ¿no? hay así traigo antorchas si traigo antorchas escucha what the fuck hay más de esas cosas ujujuy bienvenido sean necesitaría yo quitar igual por ahí por ahí hay endermans oh 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 estos materiales son los mejores malos que se acabaron no más por aquí no no hay más fuck esto tenemos un madrán voy a sacar toda la piedra que sea necesaria para cuando vayamos a miner miner cuando hagamos de minero voy a ver no sé cómo las flechas ponemos esto y tenemos 64 más piedra pero quiero más quiero más piedra a ver aquí para adentro se escucha que hay algo hostia gracias hola fab me oh 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 encontramos más y no me pegaste no me diste pendejo bien lo que hay aquí un zombie sería bueno con esto más un pequeño toquecito a ver voy a ordenar ordenar mis cositas sigo picando what the fuck necesito antorchas antorchitas me permiten tantito chicos os contestaré un mensaje a ver ahí está ahora sí hostia puta no no hay hostia puta hostia puta voy a bajar what the fuck oh 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 porque si me avienta que os follen esto fucking fucking man what the fuck what man que si logro salir de aquí what the fuck la leche a ver no 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 me llives quinta quiero pasar por allá aquí estamos bien ahí viene esa chinga no me chingues enderman que es esto que es esto que es esto es un zombie un zombie no 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 qué 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 que qué 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 y qué que para la dentro de estas madres No más necesito eso Ya es por un trabajo Bien Bien Quiero continuar WTF Es que tiene una hermosa Una hermosa interfaz O sea mamada Es que se me traba mucho esta mamada Hostia Espantó Muerte pendejo A ver Fuck A ver No 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 Ahora bajamos 60 64 Vámonos a casa Y nos vamos a ir Pero es que Fuck Si me teletransporto Si me teletransporto Y Casa Uy lo bueno que no No he muerto Lo bueno What Creo que Ahora si el gameplay Yo por mi parte Estoy satisfecho Esa pinche oveja ya tiene roto hasta ahí Aunque No del todo A ver Vamos a dormir Porque no puede ingresar a la cama Así Su, su, su Su, su, su Su, su, su Su, su, su Su, 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 su Mierda de mails, mierda de teclado Que tengo Ahora Ahora Antes de todo Voy a hacer Esta espada What the fuck 40 de daño Y 19 de daño Y 29 de daño 14, 19, 29 No está mal, no está mal Ok, dijeron Rubius No, 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 me faltaría Este pinche No, mames, piensa que estaba perrón Tablones de A.B.U Todo el culo Ahí, ahí dije que iba a ser Un cobro que chingador Y Aquí, 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 aquí también falta tapar, también quiero cristales, 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 cristales. Para decorarlos. No mames, esto me va a llevar un huevo a hacerlo. A ver. Esto por tu. Uy, qué bonito. Que tengo que cagar siempre. A ver. A ver. Uh, uh, uh. Chetón y... Entonces... Y las paredes estarían... Terminadas. Ya nos faltaría el techo. Ah, 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 ah. Y ahora sí. No, hostia, 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 me pica la perna. Perdón ¿Dónde está el cristal? No, no creo que Que me alcance Oh, que me puta Que siempre pongo Doble Como les digo No creo que me alcance Me gusta El pack De texturas Es hermoso Es Hermoso 38 38 38 30 Más O sea es que la he liado Fuck Ok 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 Hostia Perdón chicos Lo que pasa es que mi teléfono Cayo en el En el teclado Y apachorro la tecla Windows Y Cerro El El juego El game No No, no, no Alcance Creo un 15 No creo que Ahí Higa 11 Sí Tudúrún Tudúrún Que sonidito Cagado Que tengo Y No Necesitamos más Voy a dejar Esos materiales Aquí donde no tienen nada Aquí donde no tienen nada El carpón Vamos a dejar Esta espada Y esta espada No, no, no Mejor te llevo a ti Y bueno Ahora Vamos Sí Vamos A un lugar Que quiero ir Desde ese ratín Entonces ¿Cuántos de piedras Necesitamos Solo 3 Ahí está Vamos a llevar 4 Poso las dudas Entonces Quiero Que tú quieras Quiero que tú sepas Que tú si eres Esa pinche mamá Pensé que Esta madre De Allá hay más Bienvenidas Sean Estas madres WTF Que como les dije Cerrocito Me van a servir De decoración Y bueno Ya estamos aquí No Tú eres otra Quiero Quiero Esto Vean Ahora les voy a Les voy a mostrar ¿Por qué les digo Que estas madres Me sirven De decoración También eso Me serviría De decoración A ver 23 No creo que con 23 Ya me alcance Ya con esas Entonces Yo pienso Que esto También Serviría Como decoración Lo demás Que aquí hay Un buen A ver O ahí Y Que bien Que me muero Que me muero Que pendejo ¿Sabes? Ajá Vienes buscando Tu muerte Pequeñino Las necesito Sí o sí ¿Dónde carajos? Se pa' el culo Se pa' el culito Vean Estas madres ¿Qué se me sirven? De decoración Ya yo sabré Para qué los ocupo Ya con esas ¿No? ¿Dónde están? 31 Sí Ya con esas Ahora Regreso a la casa ¿Pero dónde está La oveja negra? Pues quién sabe Casa A veintitentos Metros Aunque No, no, no Sería una estupidez Ahora bien Subo 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 Dije Ok 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 Estoy liando Y Antes Acabo de aclarar Que esta Espada Te da invisibilidad Y Visión nocturna Ilimitada Así es chicos, ilimitada Ahora ¿Qué tú te vas a mamar? Good Abrimos Ya tenemos una puerta decente Creo que tengo carbón Sí, tengo el puto carbón Ahora, les muestro Por qué les decía que esto no va a servir De decoración Ahora van a ver Entonces, tenemos seis Un Dos, tres Cuatro Y aquí Las quiero poner Sí, se ve guay No, qué narices No se ve bonito En realidad se ve de la mierda Entonces, ustedes No Entonces aquí Voy a poner Lama Blanca Verga Porque si pongo esto Esto se ve de la cagada O sea, quiero hacer Esto Pero a ver Vamos rapidín Por lana blanca No me preocupo Si me quiere matar Lana blanca Ya tan rápido Chingarme Los putos Voy a matar Todas las ovejas Que puedan Una Dos Que en serio Las mato Con todo mi cariño Tres Cuatro Con esta perra Me vengas a chingar Cinco Ahí hay más Seis Siete Rápido Rápido Ah, mi lonita Mi lonita Esa está bien majestuosa Ahí Véanla Sorry, chiquita ¿Quieres Que vienes Sácate a la Verga, puto Ah, no Es que No me gusta Cuando Se me traba A madres Órale Perra Yo Me teletransporto Para que Para que veamos Cómo Queda Cómo queda Ok Esto vendría Siendo Solo ocho What Fuck No tengo ¿Qué sería? Puta Madre Más o menos Más o menos Así Y esto Por aquí Cuatro Cuatro Y yo voy a dejar el gameplay Aquí chicos, gracias por su visita Y bueno pues, espero Que les haya gustado A ver, como se hace el cristal Creo que es alrededor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En verdad no se como se hará Pero No, no tengo ni idea Como se hace el cristalito El cristal, el cristal, el cristal Aquí está Y bueno pues Soy su amigo gamer 17 17